Sabat, entiende, y un joa no se vende. Hay que ir a la carrera fuerte, vendejo. ¡No se vende! ¡No se vende! ¡No se vende! ¡No se vende! ¡El agresión primero! ¡No se vende! 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 ¡A la quínica! ¡No, a la quínica! ¡A la quínica! ¡No, a la quínica! ¡A la quínica! ¡No, a 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 la quín Cienita desde el encuentro, señor, como coseras. El señor estaba amenazando. Quiero que no me toquen. Él es un niño. Yo soy una mujer autorida. Tengo que estar en el30. Yo no voy a aguantar. Que usted tepa que me deja de llegar. Hace rato me estaba amenazando. Hace rato me estaba amenazando. ¡Vamos! No me toques, no me toques. No me toques. Que no me toques. Que no me tienen que tratar. Vamos compañeros, vamos compañeros. 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 Vamos compañeros.